Música Yo Miguel, te recibo a ti Daniela, como mi esposa y prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Música Yo Daniela, te recibo a ti Miguel, como mi esposo y prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Música 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 Lo que Dios ha unido, que no lo separe del otro. Música Con el poder que la iglesia me confiere, los declaro marido y mujer. Miguel, puedes besar a tu esposa. Música 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 Música